Las EVAs, que son escuelas de educación básica para adultos, son tres en Bariloche. Está la EVA número 2, que funciona con... comparte el edificio con la escuela 16. La EVA número 9, que es esta, que comparte con la 267. Y la EVA número 10, que comparte con la escuela 266. Inicialmente fueron creadas en el turno noche, por eso la gente dice la nocturna. Pero actualmente funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en distintos lugares de la ciudad. ¿No precisamente en escuelas? Pueden estar en escuelas, en centros comunitarios, en alguna iglesia evangélica, en el penal, en el centro de diálisis, en la ARB, por ejemplo. Son muchos los lugares y las variantes. La idea es que la gente, como la educación es un derecho para todos, que todo el mundo pueda concurrir en el horario que más le convenga. La enseñanza es enseñanza oficial con certificaciones del Ministerio de Educación, como cualquier escuela primaria, pero en la modalidad adultos. Las inscripciones son a partir del 19 en cada una de las escuelas sede o en los anexos. Y para inscribirse hay que llevar solamente fotocopia de DNI. La enseñanza es gratuita y además las escuelas de adultos tenemos talleres de capacitación laboral que son post primarios. Para eso necesitan presentar fotocopia de DNI y el certificado de séptimo o de secundario, el que tengan más a mano. Y ahí tenemos distintas ofertas. En la escuela de adultos número 2 tienen computación, corte y confección y no recuerdo si hay algún otro taller. En la escuela número 9 tenemos alimentación saludable. Son todos talleres de capacitación laboral, alimentación saludable, inglés, computación, corte y confección y diseño de indumentaria. Además de los ciclos para terminar la primaria. Y en la escuela de adultos número 10, en la costanera, tienen portugués, inglés, cerámica en dos niveles y pastelería. En nuestro caso, nosotros somos testigos de que la gente que no sabe leer y escribir, no por eso hay gente ignorante, como ellos a veces mismos se definen. Sino que tienen otros tipos de saberes que nosotros no tenemos. Entonces es un espacio para compartir saberes desde lo que cada uno puede aportar y a la vez terminar la educación formal. La gente no es que tenga que venir de primero a séptimo y en siete años termina, sino que de acuerdo a sus conocimientos se los va ubicando en el lugar donde corresponde y sea más apropiado para ellos. Y además, bueno, hay posibilidades en la escuela primaria de adultos de ingresar en cualquier momento del año. Porque ya que por cuestiones laborales a veces la gente dice, bueno, yo en la temporada trabajo voy a tener que cortar. O se cambia de anexo, eso también puede pasar. Pero bueno, es una escuela con puertas abiertas y con planes a medida del cliente, digamos. Es más flexible. Totalmente. Y la enseñanza va de acuerdo a las necesidades de los adultos. Bueno, Silvia, entonces el 19 comienzan las inscripciones. A partir del 19, en esta escuela particularmente a las 19 horas. De 19 a 21 y en las otras cálculo que será de 18 a 20 también a partir del 19.